Sí, dale, son mis amigos, pero a mí lo que no me gusta es que se peinan y se visten como los de The Cure, ¿me entendés? O sea, a mí me laten un buen sus rolas, no tanto como las tuyas, las tuyas. Mirá vos, ¿y cuál es la canción que más te gustó? Todas, todas. No manches, ya es tardísimo. Me van a matar. Me tengo que ir. Te invito hoy a mi concierto, ¿querés? Dale. Ma, no tengo lana, pero yo veo cómo le hago. Escuchá lo que te estoy diciendo, boluda, te estoy invitando a mi concierto, sos mi invitada VIP. Puedo poner las entradas a nombre del demonio de Tasmania, pero mejor decime cómo te llamás. Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. Dale, ven para acá. Gracias. Cuídate. Tuyo. Aprovecho. Bye. Chao.